¿Se va bien? ¡Se va bien! ¡Se aceptan con SilverCats! ¡En Portal 2! ¡Feliz Navidad! Y no sé que habéis dicho de la 2 ¡Lo aceptamos! ¡Naranja! Observa el animal preferido de tu colega Bien Naranja, usa tu marcador para seleccionar tu elemento de la tabla periódica preferido Hostia Pues yo que sé, tío, este que será el loro ¿Ah sí? Vale Azul, observa la interesante lección de tu colega Joder Tu herramienta marcador también sirve para indicar a tu colega donde quieres que coloque su portal En esta prueba fingiré que yo soy tu compañero Usad vuestra herramienta marcador para indicar donde queréis que os pongan los portales Los dos Azul Solo puedo poner portales en las superficies blancas Naranja, ha sido el primero en adquirir la pistola Vamos a ver Azul Tiene la pistola de portales Por fin Cada pistola puede crear dos portales individuales Probable La pistola de portales subiendo a esa corcosa Con el tabulador puedes ver lo que yo hago Que pasada Me va a bajar algo, tío No, es que... Es que... A ver... Me va a bajar algo, tío Si es que... A ver... Me va pa' acá Calibrando peso de azul Ya se vale, tío Espera que haga un poco de spam Calibrando peso de naranja Peso dentro de la media Malita el lado Esperate Esperate, tío Coño Pinche pendejo, hola Esperate, tío Se te escucha y haciendo gilipollas A veces me va tan petada La herramienta marcador es útil para comunicar ubicaciones concretas a tu compañero Vamos allá ¿Qué, bro? ¡Ah! Ponganlo nomás Ah, mira, yo también tengo un Cubos contra pesados calibrados Peso dentro de la media ¿Sabéis que a los humanos les desagrada hablar de peso? Si quieres molestar a uno Solo hay que decirle que su peso no corresponde a la media Dale, otro, dale Así se hace naranja A ver, toma Vamos a ver Sí, creo que sí Perfecto Aquí Buah Espérate que analice ¿Coño? Vale, prueba a poner... Ahí Sí Sí Y el otro... Ah, mira, creo que allí ¿Eh? Arriba, arriba Arriba, ¿no? O sea, en la siguiente zona Ahí es Voy, pues Voy para Por fin Pensaba que no volvería a hacer pruebas Sois los primeros en superar la calibración Joder Solo por la calibración, eh, tío Para Completar esta prueba No es motivo para comportarse así Sigamos con las pruebas ¿Qué coñas eso es tu puta vida? Que seguimos o qué sirve Esto es lo que se estaba viendo Que me da todo el miedo que no se me escuche bien Joder Enhorabuena por completar las pruebas cooperativas estándar de Aperture Science Para celebrarlo Tengo una sorpresa Una pista extra especial al final del agua Liberaremos a unos humanos Gracias a los otros Sé donde encontrarlos He eliminado su seguridad Y he abierto su puerta Cierre 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 Ahora necesito que liberéis a los humanos De su encarcelamiento Seguro que os montan una fiesta Era, tío ¿Se te encierran a fuego o algo o que...? No, 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 es que está... No entiendo por qué se está petando, ¿sabes? ¡Oh! ¡Es un mundo libre! Dale si las pruebas. Espera. Vamos para allá. ¿Y Velo1 en serio? Si, si, o si nada, vamos por... Si me estoy viendo... Por favor, que hable y así... Hablamos entre todos. ¿Tú por qué ya tienes a tus seguidores, cabrón? Ja, ja, ja. Ya, bro. Realmente... O sea, había puesto que hacía directo... Hola, este trazado de pruebas se creó originalmente para humanos. Requiere trabajo en equipo. Hay que enseñar a los humanos a trabajar en equipo. Ya. Ya. Vale, a ver... Eh... ¿Qué pasa, yo? Oh, shit. Ya. Ya puedes. Pon un portal aquí. No, que... Conectando yo aquí ya está. Ah, vale. Oh, shit. Mantiene... Mantén... Y yo voy para allá. Ya puedes. Abre la puerta un momento. No. No, ahí. Al otro. No, vete al otro lado. Naranja recibe. Cinco. Junto de colaboración científica. Ahí. Arranme la puerta. La otra, la otra. No. No, pero ahora hay que... Pero ahora hay que... Primero ábreme esta. Voy. Reloader Aunque los mejores descubrimientos Son fruto de la colaboración Tened en cuenta que Como pasó con Albert Einstein Y su primo Terry La historia suelo recordar a uno Te lo juro Es que vienen Se van No sé si me he escuchado Me pasa igual Hoy la verdad O sea, yo me esperaba más Espectadores hoy, sinceramente Estamos a Lul Ya, ya Pero como había hecho Spawn y tal Sabéis que en algunos deportes Humanos, el ganador es el que Tiene menos puntos al final Pero que no resultaría interesante A los ganadores suele interesarles ¿Qué? Que nunca había hecho Spawn Y para una vez que ahogo Me raya que no haya nadie Azul recibe Cinco Puntos de colaboración científica Mmm... ¿Lol? Ah, vale Pasa por ahí Parece easy Ahora el botón No, ya está ¡Hola! Voy a hacer esto en tu puta vida, tío Parad ¿Sabéis que antes usábamos estas cámaras para captar instantes de intenso dolor y agonía en los sujetos? Si el sujeto sobrevivía a la prueba, le dejábamos comprar las fotos por cinco dólares Si el sujeto moría, se la dábamos a sus herederos gratis Como las fotos no fueron tan populares como esperábamos, cambiamos su función Vale, hay que darle a los botones Vale A todos Pero rápido Voy Ya está ¡Excelente! Como equipo lo hacéis muy bien Gracias al trabajo del único que parece estar esforzándose O sea... Esta pelota de los huevos, macho ¡Coño! Que al principio es fácil Claramente Estas pruebas podrían ser letales en la comunicación El trabajo en equipo y el respeto no son constantes ¡Uy! Claro está Será un interesante desafío para uno de los dos Visto el rendimiento del otro hasta ahora Vale Creo que sé que hay que hacer Cuidado Vale ¿Qué es eso ahí? Parece que estáis desarrollando actitudes humanas Y de las malas ¡Joder! Acá hay un culo aquí ¡Oh! ¡Hostia! Ya empezó ¿Qué hacéis? Monstruos Son de los nuestros Es broma Destruirlos forma parte de la prueba Son tan poco importantes Como vosotros para mí ¿Y ahora? Eh... Hay que ponerle alguien para acá Sí ¡Ay! ¡Cuidado! ¡Oh! Algo verga Vale Espérate Vale Aquí tiene que haber uno Sí o sí Y el otro dónde A ver Si el reloj ya puede pasar Yo diría que Para allá Aquí Se acabe el cubo Apunta ahí A ver ¿Dónde? Apunta con el cubo ese Aquí Creo que es así Vamos a ver ¿A dónde? Ahí, ahí Vale, sí Y ahora Y esto ¿Qué hace? A ver, ven Ya, que bueno Ah, mira Aquí hay otra costa Claro Ah, vale Pues entonces Espera Vale, ya lo tengo Apunta O sea O sea Pon un portal azul Clarito Y ahora hay que apuntar Con el rayo Voy ¿Y qué verga? ¿Qué coño ha pasado? Ha explotado un robot Perfecto, oye Te lo juro No viene nadie Voy a bajar el volumen del juego Ahora cuando termine de cargar Me va a bajar el volumen del juego Un poquillo Uno se enfrenta los desafíos mentales Mientras que el otro espera tumbado a la Bartolas Por si empieza un concurso de comer tartas Joder Vaya gelipollet, ¿no? Se tirará todo el juego Buah ¿Quién es? Venga, yo Va ¿Cómo ven? Allí Me voy A ver, es fea, fea, fea Dale No, no, el otro, el otro Baja, baja ¿Estás caido? ¿Te has caido? Sí Ah, vale, espera Mal 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 C**o Ya Ahora tienes que volver ¿Dónde tienes el portal azul clarito? Ah, vale Pasa, pasa Ya Buah Me queda a torre ya Ahí, mira ¿No puedes bajar este? No Tiene que haber... ¿Qué coño? A ver... Ah, vale, vale Dispara aquí Espera que tengo Me voy a mirar una cosa y ya lo creo Mientras voy a saludar Uy... Vuelvo a saludar porque molo Y ahora hago un movimiento raro ¿Dónde había? Aquí, aquí, aquí Aquí, aquí O sea, pone uno allí y el otro aquí No, mira... El otro, ahí... Mal cuidado, ¿verdad? Ya puede... Ya puede... ¿Tú a pu... Espera, no, no... Ya con esto, ya me doy... Sube, sube, sube Bueno, ya... ¿Ya? 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 Toma el posguero... Déjame hacer una mía... ¡Cabrón! ¡Cabrón! Ya sé Soy un pinche troll Aunque parezca que solo registro vuestros logros con los puntos de colaboración científica La verdad es que la puntuación final Reflejará todos los aspectos de vuestra actuación Por ejemplo Azul Acabas de perder dos puntos de asesoramiento ¿Por qué? ¿Por qué? Sí, oye ¿Por qué? Qué random, tío Pues sí, súper random Ay Malad No es una competición Pero si lo fuese Naranja estaría ganando Pero no es Qué joder Mío ¿Qué coño? Ha roto el bloque Vale El cubo Debe quedarse aquí Espera Uno tiene que cruzar y el otro tiene que activar Vamos, voy yo Dale, dale Cuidado Buena esa Vale Súbelo un poco más Y cuando puedas darle a ese de allí Ya Cuidado que... Sí, sí, sí Vuelo más rápido que puedo Ya Uy Ahora Ahora debe haber algo por aquí Ah, mira, aquí Vale, tienes que llegar hasta allí ¿Hasta allí? Sí Vale, eso es fácil Le pongo el este aquí ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? Como supervisora imparcial de las pruebas No sería justo que nombrase a mi miembro favorito del equipo Pero sí que es justo indicarlo de un modo que al mermado intelecto del menos favorito le cueste más entender Rima con Estambul, Naranja, lo estás haciendo muy bien Hija de puta mía ¡Hala! ¡Joder! Hemos empezado a las 6 y 10 A veces hay que hacer pruebas fuera de los límites del laboratorio La siguiente prueba es tan creativa que no puedo... Esto... No quiero deciros qué buscáis Lo sabréis cuando lo encontréis ¡Hija de puta! Tal cual ¿No te he rayado algo? ¿Qué? ¿Cómo está hablando Glado si muere en el primero? Alguien lo habrá recorregado en su vida ¿Qué coño? Si me paso la segunda historia, le puedo comprobar yo Ah, mira aquí ¡Eh! ¡Waah! Oh, shit Estoy aquí abajo ¿Dónde? Aquí y aquí Pongo un botar para allá Vale Esto me recuerda a Monstruos S.A. y no sé por qué No sé por qué, tío ¿Por qué fuera de la fábrica? Aquí hay un montón de lore Esto como era Ah, vale Quiero darle a la vez Vale, esto abre esto Ah, ¿no se ha abierto? En tres Dos Uno Ya ¿Qué coño ha pasado? Me ha pisado la puerta Vale, hay que poner un portal Aquí Pon uno tú también En el otro lado Vale, a ver Sí Oh, shit Ya está Pues no Debo haber un botón aquí Ah, mira Ya lo tengo No No me acuerdo que era Ah, ya veis el disco Hostia, no me acordaba, tío A ver Se mete Y a ver qué coño es Enhorabuena Habéis logrado superar esta prueba de todo intrascendente Casi se me olvida Cuando salís de las pistas de pruebas La única forma de recuperaros Es desmontaros con violencia Y luego reensamblaros con cuidado Por suerte No sentís dolor O como mínimo No tenéis manera de comunicar que sentís dolor Lo cual le parece un error Por cierto Hija de puta Ya ves No entiendo por qué Por qué quisieron poner portal en LEGO Dimension La verdad Ahora que lo pienso ¿Cómo, cómo? Que no entiendo por qué Valve Es un error Que no entiendo por qué No entiendo por qué Un trilloso portal para LEGO Dimension Ni idea Hay que buscar la zona 2 Ah, mira, está allí Vale, ¿cómo llegamos allí? Ah, coño Aquí Yo creo que ya lo hemos visto Ah, bueno Este no Este lo hice yo cuando era pequeño Joder Y no recuerdo cuando lo volví a hacer Pero No me acuerdo de una puta mierda Te lo juro, tío No tengo nadie viéndome Ya, es que A mí me pasa igual, eh O sea Estoy flipando bastante Este trazado se diseñó Para fomentar la confianza Entre los humanos Con ese fin Consistía tan solo En hacerles caminar 5 minutos Seguidos De 10 minutos De alabanza Sobre lo bien Que habían caminado Como por suerte No sois humanos He cambiado las pruebas Para que sean más desafiantes Y requieran menos Alabanzas absurdas Te iba a decir Pon Tom Ah Vete abajo Y pon un portal Ahí, abajo Y ahí Tírate, tírate Me voy Ahora tú Tienes que hacerlo Sí Aquí Eh, tío Soy down Vale Si no entra nadie Voy a cambiar El título Y voy a poner Jugando a Portal 2 Y hablando con Con seguidores Y así entra más gente Porque si no Me rayo Aquí Aquí arriba Oh shit That coordination Vale Ahí se debe saltar Algún lado Espera Voy a bajar A ello Ah, es aquí creo Eh Ponme un portal aquí Salta, salta ¿Dónde has llegado? Vale Vale Vale, creo que ahora Te pongo uno ahí Vale Otro ahí Tiene que haber algo ahí arriba, ¿no? Tienes que ponerte un portal Espera Que te lo hago Sí Súbete Te tienes que poner un portal ahí abajo Espera Ahí Y aquí Voy, voy A ver Ya está el sitio, tío Bajar Y Eh, ya está Vale Entiendo ¿Qué pasa? Excelente trabajo Al colocar el cubo de seguridad sin bordes en el receptáculo Debéis sentiros El cubo de seguridad sin bordes No sois humanos No necesitáis alabanzas No tenéis ni idea de lo que cansa alabar a alguien Por colocar un cubo de seguridad sin bordes En un receptáculo diseñado específicamente para el mismo O le pasa algo al cubo o algo Para que no venga nadie No, yo creo que simplemente la gente ahora no le apetece portal O ahora Porque si no me rayo Con resultados perfectos y sin consecuencias Vale Porque, oye Creo que hoy es el día que más spam he hecho Y no ha venido ni Dios Vale Creo que no sabrán ni lo que es A ver Hay que hacer algo Es que me molaba a mí Mira, me ha venido Este está aquí De eso me acuerdo Porque es lo que más me gustó Vale Y ahora en teoría Tendrías que haber puesto el este, tío Sí, sí Le tenía que dar al botón Vale Espera que lo pongo yo Bueno, no Un portal lo pongo yo Ah, pues no Tiene que ser tuyo Entra, entra Vale Vale, a ver Ahora sí Le doy ahí Y Para arriba Ahora Ahora Y ahora Y ahora en teoría Vale Eso es para Vale, lo tienes que hacer tú ahora Dale aquí Y dale al botón Vale Vale Espera, al otro Uy Joder A ver Este mola Sí Apuesto a que no podéis explicarme por qué lo hacéis Cada vez que falláis Me recuerda a los viejos tiempos Pero ahí estáis Otra vez Como si nada Qué pinche pendeja He puesto en your chatting la etiqueta del juego Porque así Si quiere hablar a alguien No tengo problema O sea, sobre cualquier tema de conversación en el chat Si os apetece hablar Pues aquí estamos El juego está Después no sé qué La mejor forma de aumentar la autoconfianza Es reconocer tus inseguridades Es que como Este juego tiene muchos años Espera No sé si lo habrá mucha gente ahora Pero luego cuando lo suba Seguramente Vale, a ver Uy Espera Ya voy Lo estoy viendo Qué haces ahí Eh, actualizado Estás haciendo el gilipollas Vale Mierda A ver Cómo era esto Hay que irán para abajo Hostia Ah, mira Aquí hay un Entra aquí Sube, sube ¿Qué? Aquí Y este te tirará Vale Ahora lo miro Que no Se ha actualizado Todo el este Cuidado no pases Que se rompe la bola ¿En serio? Sí, sí, sí Espera Vale Creo que es Por aquí Espera Tenía el cazón Tenía el cazón Aquí, aquí No Tenía el cazón Tío Me tenía el saber Crear un portal ¿Está en el modo de historia de un jugador de esta? ¿Esto es una historia paralela que ocurre en el juego? Ah, vale Es un espinón Espera Espera Creo que sí Se puede lanzar O coger Desde arriba Que voy Pasa Fuck Ya está Creía que serías más rápido Pero aprecio que quieras detenerte para oler esta prueba ¿Sabes qué es ese otro oler? Es el hedor de mi decepción ante tus fallos Tío Venga Joder Esa patada ha sido esencial ¿Recordáis lo que dije de que erais los únicos que habíais superado las pruebas de calibración? Mentir Tengo otros 5.000 equipos de pruebas compitiendo contra vosotros No os preocupéis Vais por delante Esto no lo vi yo en un trailer A ver Viste esta mierda Tío Vale Aquí ¿Lo creas tú o no lo creo yo? No Polo, polo Uy, uy, uy A ver Creo que salió fatal El otro, el otro El otro, el otro Me voy Hostia Ahora Vale, si Uno Y dos Hostia Es que estamos Ya estoy listo Ahí se quito el over Lo que estoy pensando Si quito esto Ahora ya, tío Ponte en tu sitio Portal 2, Portal 2, Portal, Portal 2 ¿Cuántos tenemos? Más o menos O si nos pasamos este modo aventura O Yo haría O sea, yo lo dividiría En plan De dos en dos O sea, dos zonas, dos zonas Por vídeo Yo creo que, tío Dos zonas por vídeo O tres Espera Voy a hacer unos ajustes, tío Que creo que ya entiendo ¿Por qué era...? ¿Por qué me iba tan petado? Espérate Que me peta un poco O porque está Madre Espera Sí, creo que se mueve mejor ahora Creo que era por culpa de que tenía overfly Coño Coño Maravilloso Joder, tío Esta era muy fácil, ¿no? Tengo que descansar ¿Tengo que descansar a mí? Sí Ah, vale No, vale Entré ahí Entré yo Sí ¿Hay algo? Pucha Buah, hay algo más Eh, no Tú, tú vete para allá Y yo Yo lo hago aquí ¿Será eso, tío? Creo que sí ¿Ya? Sí Vamos allá Tengo que subir Voy Pues espérate Ah, mira Pone el azul clarito aquí El azul clarito, eh Ponlo, ponlo ¿Cómo? Si no lo puedo Si bajo ya no puedo, tío No, no, no En este portal Aquí ¿Aquí? Sí No En el oscuro ahí no Lo quitaste O sea, estaba bien puesto Baja, baja Vale Puta perra La pena del buen tío Jajaja Lo juro Joder Espera un momento Oh, shit Uuuuuh ¿Qué es eso, tío? Tío 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 FNL chat FNL chat FNL chat Y se marchó ¿idéu dududududududu? ¿Dónde voy? 욱 este potato ¿Dónde está? ¿qué le diodes ¿entéfalgia? onda joder con mi perna ah mira es que mi madre y mi hermana se me ha ido a comprar me han dado una de las ahora mismo jaja mas bueno no puede estar ponme un portal aca puede ser joder es dificil de abrir esta mierda donde? aqui no? si el azul clarito sin querer de mancha el raton azul clarito has dicho no? si si y ahora y ahora ahora como vienes ostias no hay nada ah mira metete en el azul eeeh si voy al azul si voy al azul asi devotaras asi devotaras en la plancha esa metete metete voy vamos tio no hay nada no hay nada intentais impresionarme me impresionaria mucho mas que no volvieseis a hacerlo no hay nada no hay nada no hay nada Tiene que subirlo... Alguien tiene que entrar allá arriba, por aquí, salta allí. Voy. Coja el cubo nomás. Ya lo tengo. ¿Hay algo por ahí? He creado un portal ahí, tío. Pero no se me ocurre nada más. Al menos. ¿Qué hay allá arriba? Pon el cubo en el interruptor. No, pon el amarillo ahí y tiras. ¿Qué? Creo que es así. Vale. Alguien tiene que entrar allí. Voy yo mismo. Me encanta, tío. Y ahora tienes que venir tú. Vale. Por ahí. Lol. Ya está. ¿Sabéis quiénes bailan como idiotas en cuanto obtienen los logros más insignificantes? Los humanos. Y ahora parecéis humanos. Nos pongáis a su altura. ¿En la asa está tú o...? ¿En la asa está tú o...? ¿En la asa está tú? Lo he hecho yo, lo he hecho yo. Hijo de puta. Lo del baile creo que ha sido... ...cinemática. Un poquito de insegura, tío. Que tienes que dar un punto de las veras, macho. Ya. Ya ves, eh. No me apetece el curry, tío. No sé por qué... Un curry me entraría ahora todo bien. Un picante... Tío, un picante en verano. Sí, sí. En plan... Para hacer el contraste... De picante con... Con el ajo. ¿Llevamos una obra y 20? No, no, no. Llevamos casi una obra y 20. Sí, sí, sí. Vamos a ver. Alguien tiene que... Tirarse. A ver... Hostia, espera. Ah, mira, aquí hay más zona. Voy a entrar a ver. Ahora, aquí hay un... Un botón. Con interruptor. Eso es con cubo. O sea, con cubo. Ah, mira, aquí está el botón. Del cubo. Buah, pues... Para eso hay que tirarse y todo esto. No. Hay que hacer una movida. Sí, sí, sí. La verdad es que es muy rayante. Hostia, ya la como subo. Como subo, tío. Ah, vale. A ver... Voy a subir ahí, a ver si hay algo. Ah, mira, aquí hay una plancha. ¿Dónde? Pon ahí el azul oscuro. ¿Dónde? Aquí. Ah, bueno, espera, espera. Espera, espera, espera. Lo pongo yo ahí y en la siguiente zona me ha parecido ver que había más paneles. Sí, aquí hay uno. Sí, pon uno ahí. Ahí hay uno. O sea, no hay alguno por ahí. A ver. Sí, hay otro. Cruza la puerta. Pon el tabulador y me ves. Sí, sí, sí. Por eso. Pon uno ahí donde están mirando y el otro... Ahí abajo. Sí, ahí. Vale, ya está. Uy. ¿Qué coño? Tal cual. Y ahora, eh. Espera, espera, no toquen nada. No la cruces, no la cruces. Ah, mira, llega aquí. WTF. Ah, mira, cógelo. Uy. Qué ram. Joder. Hostia puta, tío. Es el 2, es el 2. Has jugado con mis sentimientos, me la turbo chupas. Portal 3, pregunta. ¿Y cómo llego yo? Qué dolor. Ah, espera, a ver. Es el 2. A ver... Hostia, pues no me... No tengo ni puta idea. Espérate un momento. No. Al... Yo paso por el otro lado. Y hace los portales tú aquí. Yo aquí. Ah, ya a ver si es verdad. Nunca va a haber 3. Vale. La verdad es que... Yo creo que sí que va a haber 3. No me jodas. Yo creo que sí. ¿Qué? Que dícemela tu pochupas que nunca va a haber 3. Pero pues yo creo que sí. Porque el Grave Newell... Dijo... Hace poco, de hecho. Que... El Source de 1 fue... Eh... El motivo por el que hicieron el 2. Que no sé qué juego fue el motivo por el que hicieron el Dota. Que Half-Life fue el motivo por el que hicieron no sé cuántos. Y que el Half-Life 2 será el motivo por el que llegará el próximo número. Juego así raro. Que puede... O sea, lo dejó caer... No lo dijo así exactamente. Pero dejó caer... Que... Puede que el número 3 llegue. En 2 meses se cumplen 10 años. De Half-Life 3 o de Portal 2. O sea, de Half-Life 2, perdón. Hostia. Es que realmente cuando salga Half-Life 3 salda todo. Se saldrá todo de golpe, supongo. Yo soy de los que piensan que sí que va a salir. Mmm... De Puerta. Espera. Espera, espera, espera. Buen trabajo. ¿Es de 2012? ¿De qué? ¿El juego? Lo hacéis genial. Creo que sí. Porque ha dicho Colados que lo hacemos genial. Se ha bugueado. No, es que el... Es sarcasmo. Ah, vale. Que no llega al puto cubo, tío. Ah, a ver. Ah, mira, lo tengo que coger. Ah, mira, lo tengo que coger. Ah, vale. Hay que hacerlo tu coordinado. Lo tengo que pillar al vuelo. ¿Ya? He llegado muy tarde. O sea, muy pronto. Dímelo en... Dale, dale, dale. Ahora. A ver si llego. Uy, por muy poco. Dime. Ah, mierda. Muy tarde. Dímelo. Ahora, prueba ahora. Muy tarde, muy tarde. Cuando esté llegando a la plancha en la que está hoy y ahora. Ahora, ahora, ahora. Un poco antes. Cuando esté llegando a esta tabla. Ya está. Ahora. Hostia, ¿y ahora qué? Vale, estoy vivo. Tienes que abrir un portal web Un portal No Dos portals Merezco morir por eso Me tiro Me tiro Me tiro Me decía morir Bueno voy para allá Si no te importa voy a por agua Vale Agua mineral Sana para el organismo Tres puertas Le voy a arrancar la cabeza a este men Hola pinche puto Me encanta la cámara que está viendo A ver A ver Ah te cagué Vida papel Ya puedes No sé que hora es Son las 7 y 10 Resisto Muy vital Muy vital ¿Qué? ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué? Oh vitality Necesitáis que os anime A ver si esto ayuda Azul Eres el modelo de robot Más avanzado Que ha retirado Aperture Sightens Jamás Hijo de puta Hijo de puta Hostia Hostia puta Como se raya Tío Ah vale What? Ah vale ya lo tengo Una aquí Otra ahí Y a la inversa O sea tú ahí Y ahí What? A ver Pon otro Pon otro Aquí Vamos Oh shit What? Hemos entrado Por el mismo Ah vale Hay que darle a la inversa Vale Tengo un temporizador Espera A ver ¿Dónde verga están? Y hago un emoji Va un pecho Oh mierda Corran Hostia puta Esto tiene pinta De que vamos a morir 5 o 3 Cuidado 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 Vienen pinchos Vamos a pensar Vale Aquí hay una mierda De estas Eso quiere decir Que aquí hay que poner Un ocio Vale Vale Yo ya lo estoy viendo Hostia Yo creo que también Ahí Ah que rayos Hola 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 No te prisa Te aplasta Te aplasta Corre Quita 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 Ah vale Creo que ya lo tengo Bueno No tengo ninguna idea Espera Silver Ah Espera Pon tu el portal ahí ¿Dónde? Ahí Ahí Aquí Y el otro ahí Vale Creo que ya O sea Pon el nuevo Para que entre el rayo Ahí Ahí Ahora Yo creo que va a ser así ¿Dónde estás tú? Ahí Tienes que Joder Creo que sí Vale Ahora Dale 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 Subo lo máximo Posible Vamos ya Dale Dale Prisa Sí, sí Espera Subo lo máximo Ahora Ahora Ya está Coge el cubo Que creo que hace falta O bueno No sé No tengo ni idea Vale Sí Sí Que hace falta A ver Trae Espera ¿Dónde lo puedo poner? Hostia Pues me acabo De allá Lo juro Tío Acaba de poner El Un 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 A mí A mí me ha entrado El me la turbo Chupa Así porque Me conoce Ya Que si no Nada Espera Besa la puerta Besa la puerta Nada Ya Que veró Ah es Caide Ah Hola Caide Genial Llevan dos días De estudios No es No es No es No No te jodes Te voy a decir una cosa Que yo he llevado toda la puta noche No es Necesito comer Sí Que ayer Que pasó El estudio es intenso Un domingo Interesante Vente a mi directo Que soy el único Que tiene este Destentador Debes Encontrar Un De rayos Tranquilos No sirven Para nada Son del Todo aburridos E inutiles Claro 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 No es Cero Segundo No es No es No es No es A ver No es Que hacéis Creo que era Ponte en mi cámara Que también puede Te puedo enseñar La suya A la vez Hola Pero no estás compartiendo En pantalla No Por eso Que ponte en mi directo Y lo ves Que si no se me peta Que juego Ok No pasa nada A ver Espérate Que Vale Vale No Vale Estoy sin volumen Perfecto Venga 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 Más idiota eres Rayo Láser Ves a la derecha Ves abajo a la derecha A ver Que pasa Ah ok Ya lo veo Sube Sube Abajo no hay nada Pues tiene que haber algo Güey Ah te cagué Más idiota eres A la mierda Vale a ver Vamos a pensar A ver A este botón hay que darle Vale a ver Ah mira ya está Porque hay que importar Vale a ver Y saltamos a la vez Creo ¿De dónde tengo que crear? Hostia Ah y el otro Ah Tienes que saltar ahí arriba Ahí abajo Si Así uno le da el botón Y el otro con el cubo A ver quién es el que Vale a ver Yo le doy al botón Y te tires Vamos para allá Hostia A ver que hace el botón Vale yo me tengo que tirar primero Eh Silver Dime Eh ¿Hora? Que se ha ido a tomar por culo Pon un portal azul oscuro No puedo Por alguna pared tiene que poder ser Esta Sí ¿Azul oscuro? Sí Sí Hola Vale tengo que saltar yo Y cuando pasen dos segundos Te tiras Espera Se fue a la verga nomás Vale Voy O sea le doy al botón Pasa un dos segundos O bueno No sé cómo calcularlo realmente O sea A ver Me tiro Pasa un ratillo Y te tiras tú Vale Voy para allá Ahora A ver si es para probar What the fuck Se me da el humor ¿Qué coño? Es final Se me da el humor No 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 Yo creo que debería Acaba de salir Vale 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 Cubito Buah Hay que hacerlo esto O sea Primero tengo que tirarme yo Y le doy al botón Venga Y ahora Calcula Me cago Ah, vale, vale. Ah, el cubo. Tienes que mirar el cubo cuando sale de este lado. O sea, calcular más o menos tanto va a tardar en llegar. Quitaste ese portal. No sé. No, sé que no me he caído. Ah, bueno. Bueno. Voy para allá. Ay, chicos. Anoche estuve jugando a SuperSwan. Le da 5 y le da 4 atrás. No. No sirve para nada. Buah, eh. Tenemos que cogerlo a tu coordinador. No sé cómo hacer. Me tiro ahora. Cuando sea el primer pitido, tirate, eh. O creo que es random. Perfecto. Es random, es random. Lo tienes. Lo tiene, eh. Vale, a ver. Ahora lo tienes que dejarlo. Ten cuidado. Cagullo. Eh. Creo que a lo mejor lo tienes que dejar elevado. No. Esto que coño. Tritúrame, ventilador. Tritúrame. Tío. Carajo, se acaba de ver eso. Se ha matado, pues. Ya. Voy. Por el Fornite. No. 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 Ahí va. Pero ahora dónde tengo que ir yo? Espera, espera. Voy a mirar. Tú tienes que quedar ahí. Pulsate a volador a ver si ves algo. Veo que estas en una habitacion Si Mira que hay un A ver Puedes apuntar hacia aqui con el rayo A ver Aqui Espera a ver si se me ve No Vamos a ir alto No, no puede elevarlo Lo mas Hmm Has pasado por un sitio Para quitar Mira pon aqui un portal ¿Donde? Y ahora apunta aqui Al panel ese que estan mirando Ahi ahi Prueba a ver Oh shit Soy en este tio Apunta apunta Espera le estas dando una caja Muevelo un poco Ahi ahi Vamos Intenta que entre por ahi Maravillen Que coño ha sido eso Vale Vale Tapa el ventilador Bien Avanzamos Toma por culo Fornite No entiendo No entiendo por que va tan petado a veces No entiendo por que va tan petado a veces No es mi culpa No es mi culpa Chicos Silver 3 2 1 Ya Guau Vale Vale Ya cabron Te trolea Te trolea Porque eres bajito Mírame Mírame Vale A buscar un disco Tengo mal por culo Tengo mal por culo Osea mira los movimientos ¿Dónde esta? Este Mel El Mel ¿Habéis encontrado los planos inútiles? Necesito que estéis en la habitación para verlos Que quede claro Vosotros no tenéis motivo alguno Para mirarlos De hecho Bueno Supongo No es Ah y se explota La cabrona Si Luego un día de esto me tendré que hacer la aventura del jugador uno Si esta muy chula eh Háztela Háztela wey Si luego no me apoyas por los estudios ¡Oh! 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 No, que luego te vicias Pero va Si esta ocupada con los estudios wey Ah mira ¿Cuántos pasos estáis? Hay que buscar el 3 El 3 está ahí ¿Qué hace el otro ahí marcándote? ¿Qué coño? ¡No! No, 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 no. Hijo de puta Mierda Por idiota Instacarma Cabrón Coño Joder con el puto peso La verdad Hostia que gusto Chicos sabes lo que molaria Dime Ponerme A grabar juegos de play 1 A ver de los juegos que He jugado en mi infancia Y a la vez Juegos que El zombie No el zombie nunca lo jugaba la verdad Y la abandonaron Lo hacen mucho Pero podría ser uno Este estaba guay El tipo de... Que pasada Que pasada Que... Bueno Es una idea jugar al zombie El clonoa El clonoa El clonoa tiene una version Ya de... El clonoa tiene una version El clonoa tiene una version No ya pero en plan Que cuando salga Como la gente hablará más de él Te verá más gente Que... Yo al pequeño no le puedo hacer algo al grande Jejeje Porque veo ocasión Hola Hola Que pasa Jejejeje Vale Alguien tiene que crear un puto Me encanta el forney Salta, salta Que coño Me lo he puesto antes Jejejeje Vale a ver Allí hay algo Vale Ya lo estoy viendo Ese es uno Un... Un minuto Un minuto Un minuto Hum... Ostras Que? No tengo ni puta idea De como subir la bola A ver Espérate Se me ocurre una cosa Espera Nada, espera Cruza ella Que hay de esa... Silencia Que si Si Espérate Ponte aquí En el lado ese de allá Vale, creo que ya se toca el cartel Eso, eso que has hecho Pero estando allí O sea, me tienes que poner el camino ese Para que cuando suba con la... Espera, creo que se puede Ya está Ah, mira, ya ves, tal cual Voy a intentar subir Espera, no toques nada, no toques nada Hola A tomar por culo Ha dicho culo ¿Ya habéis averiguado cuál es la única cualidad humana? Voy a daros una pista Es lo único que no podéis hacer Silver Y está de ahí, coño Silver Silver ¿Me quieres quitar? ¿Cómo se movía el aterrando? Yo solo con el Portal 2 En un otro jugador Perdona No ha pasado nada Estás ahí hablando con tus padres El Portal 2 Es más largo que el otro, creo Sí, creo que sí Pensaba que revisitar estas viejas pruebas Sería una satisfacción Hostia He quitado los cascos No nos esforcéis en fallar la siguiente No estaría disfecha O sea Un momento Nada, no merezco eso Soy tóxito Voy a ver si se sigue escuchando Porque creo que si quito los cascos Se va a suñar ¿Qué ando estás? ¿Qué ando? A ver Silver, necesito que estés aquí Vale, si se escucha Porque si no, la lía Vale, voy para allá Pinche pendejo ¿Dónde te encontraste? Agáchate Se queda pideando la vida Para allá, tío Pero qué culo más sexy Es un puñeto de onda puede molestar al de Silver Oh, shit, que me caigo Me estás rayando What? What are you doing? A ver qué hace Vale, creo que ya lo tengo Se han estropeado estas gilipollas Se cómo se hace Se cómo se hace Vení, vení Vení, puto No sé cómo se hace Si me quita, Celeste Casi se muere ¿Qué hace? Vale Aquí Oh, shit Somos Somos listos Joder, tío Me siento Me siento inteligente Inteligente con J Qué bueno Muy bien hecho No habéis fallado No habéis fallado Veces en esta prueba No es que importe Solo habéis fallado Así que Enhorabuena por vuestro buen trabajo Ya Pude Hostia puta Empate Carajos Mi especialidad Es rayar a la gente Una de mis mejores pruebas Y dejan que crezcan plantas No se puede experimentar con plantas Se quedan quietas Y no sufren dolor Ni miedo Qué poco científico Coño Hijo de puta Hay que coger la bola Vuestros fracasos Me traen tan buenos recuerdos ¿Qué haces eso? Es que me la ha quitado el cabrón Ya la trae Dale al botón Y esto ¿Dónde lo llevamos? Tiene que ser ahí ¿Y cómo subí? Vale Creo que lo he visto ya Espera 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 Vale Creo que ya ¿Te hago en la puta? Yo creo que así no es Silver Dime ¿De dónde procede el rayo? Vale Va pues ya Tienes que apuntar Ahí Joder con tu padre ¿Cómo se escucha? ¿Qué eres? No Pon un portal En donde acaba el rayo Vale Bien Ya está ¿Dónde? Espera Haz que coincida ahí Oh wow Ostras Pero ahora ¿Cómo voy yo? Creo que Puedes hacer un salto O espera Ah vale Ya lo tengo Ya lo tengo Espera Cruza tú Ya está Ya acaba Acaba de pasar acá La bola What? Te ponele este Tío Ahí Ahora ¿Qué coño? Lo estás viendo No caes No caes Pero está Violando la bola Para de ser el huevo Para ya Silver Colócalo Coño Tío ¿Ves? ¿Ves? A ver Interpreteré Ese gesto Como que queréis Que este Con vosotras Vale What? Uy 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 Ya lo tengo, salta ahí ¿Dónde? Tú salta, salta O sea, haz el recorrido normal Ahora salta en el otro Uy Mierda Lo tengo que hacer yo ese de Esos portales Se ha muerto Tú crea el otro ¿Cuál? O sea, espera, espera Un momento Intenta saltar otra vez Voy Tres Ya está Vale Ahora, ahora Ese es uno Ah, mira ahí Y ahora yo como paso Buah Me he quedado todo rayado Tiene que haber un portal allí Espera No Jógalo Se voy Vale, no, no Creo que es lo mismo Lo mismo pegarlo al revés Ah, vale Buah Vale, voy, eh Vale No me he chocado Voy a intentarlo otra vez Ya empezamos con tus mensajes de WhatsApp Marche Me jala a la visión Me ha mori Vale Tienes que poner el portal allí abajo Tres Dos Uno Espera, aquí no ha llegado Ahora O sea Tienes que ponerlo justo cuando me choque Sí Ahí está Ahora Ya Está, Silve Es que se muere ahora el hueón Ua, 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 ua ¡Hijude! ¡Hoy adiós! Madre mía Este es un beti Pico como en el fornite Mira, mira, mira ¡Pare! ¡No hagas eso, güey! ¡Que mareas a los despertadores! Si fuerais humanos Pediríais una recompensa por la prueba ¿Recompensa por hacer pruebas? Al menos las plantas no pedían compensación ¡Shh! ¡Pero no! Para que la dos no le gustan las plantas, suey ¡Uy! ¡Mmm, mmm, mmm, mmm! ¡Ugh! ¡Me cerré la puerta! ¡Mmm, mmm, mmm, mmm! Creé esta prueba para que los humanos se sintieran bien Es muy fácil Solo hay que seguir las flechas Lo siento Parece que las flechas se oxidaron ¡Suerte! A ver Lo siento, parece que las flechas se oxidaron ¡Suerte! ¡Ves! ¡Vamos! ¡No, ya, ya! Me encanta Galal Es un personaje ¡Eso! Y ahora ¡No se supone que haya algo aquí! ¡No hay nada arriba! Pues no sé, investigadlo. Ah, oh vaya. ¿Qué? Ah, es lo mismo que he hecho. Vale. Ahora entra. A ver, ahora... Coño. Buah. ¿Cómo has llegado allí? Ah, hostia. El retraso llegó... Y has puesto todo el portal. Es que lo jodido es que lo has puesto en todo el portal. Joder. Una naranja, esperamos mucho más de ti. Arigato. Una naranja esperamos mucho más de ti. Eh... Yo me lo he apucinado. ¿Qué verga? ¿Qué hacéis? Vale. A ver. Se está rayando. Sí, me está rayando yo. Cabrón. No te rayes. El mejor equipo para las calles. Ponte en el mismo sitio que yo. Tenemos que caer ahí. Ahí. Y ahora... Espera. Ahora igual, igual. Espera. Oh, me caigo. Ah. Y ahora... ¿Qué coño? ¿Y esto por qué se ha salido ahora? No... No. 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 Si seguís en esto pues vengo a mirar otro ratito Entra, entra Vamos a seguir hasta que no nos cumple Creo que haremos hasta el cuarto Porque yo bajaré a mi perro muy tarde Bueno Que listo eres macho Hasta luego Hasta luego A ver si te da tiempo Intentamos hacer las cuatro pruebas ¿Cuántas son en total? Yo he visto cuatro Puede que sean cuatro Pues yo si son cuatro Las acabaría ya Sinceramente Porque ya vamos por la tercera Casi acabando Era la amarilla Me gustan los Goofy Goomers Ahora Oh no Oh no Oh no Joder Y ahora Ahí abajo Ah espera Pon tu portal ahí Abajo, abajo Y arriba Y ponte en posición Voy eh ¿Hay algo arriba? ¿De la puerta? A ver si hay un panel o algo ¿Hay alguna pared o algo ahí? Ya está Joder ¿Por qué siempre haces dos rotas? No te rebajes al nivel de naranja Ni puta idea Enhorabuena Vuestra habilidad para superar esta prueba Ha demostrado que los humanos se equivocaban Decían que era imposible Letal Cruel Y uno dijo incluso Que estaba rota Claro que los humanos Se pueden probar una vez Vosotros seguid intentándolo Yo si puede ser Acabamos todo El modo En el video Vale Porque si no quedara muy descompensado Claro Estoy diciendo Dos Dos en cada directo Los humanos necesitaban originalmente casco Para evitar lesiones cerebrales Pero nos haría más rentable hacer que la sustancia Fuese letal Espera tío Ponlo más Más a la izquierda ¿No crees? Me voy a poner algo rrr Me voy a poner algo ¿Mejor? Dime Ponlo a aquí Ay Y aquí ¿Dónde? ¿Dónde estoy? ¿Dónde? Vale, salta Te lo tienes que chocar No, no, quédate Quédate quieto Ahora Joder, tío Jaja, qué intenso ¿Dónde está el gilipollas? Yo también me he caído Jaja, qué triste Joder Joder, otra vez Oh, joder ¿Cómo has subido, tío? ¿Se has caído? No, no, no me he caído ¿Y antes qué? Antes, nada, por el mismo sitio Ya, ya, ¿sí? Ya, Silber ¿Cómo hay que hacer, bro? Mmm... ¡Buah! Ponla ahí, ponla ahí. ¿Dónde? Aquí. Espera, espera, aún no entres. Creo que falta algo. A ver... Espera, espera. Yo creo que no falta nada. Entro aquí, subo... ¿Dónde está? Hmmmm... Creo que... No sé. ¿Dónde está? Ponle un portal aquí y ponlo... Bueno, ponle el amarillo ahí. ¿Dónde? Ya. No. Para que yo haga esto. Y ahora... ¿Qué coño? ¿Qué? No sé qué hacer. Ah, espera. Ya. Hay que llegar allí, pero ¿cómo? Aquí hay... ¿Aquí qué hay? A la entrada. Hay que ir a la misma altura. Tenemos que hacer el que está aquí... Que suba aquí. Hay que subir ahí, pero no tengo ni idea de cómo. Hay que hacer que esto sea el puente, tío. Sí. A ver... Pues espera. No, 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 espera, espera. Te voy a probar... Subir. Anda, también. Déjame. No, no se puede. Ah, coño. ¿Qué? Espera, espera. Voy para allá. ¡Voy para allá! Venga... Vuelve al original. Vale, a ver. Ya lo tengo. A ver. Dejaba que pase. Vale. Básicamente... Alguien tiene que poner desde este puente un portal aquí. Y el otro tiene que llegar allí. Y rebotar. ¿Dónde lo pongo? Pero ¿cómo? Buah. Ah, espera. Ponlo aquí. ¿El azul? ¿El clarito? Sí. Sí, sí, sí. Vale, a ver. Ahora... Hay que hacer algo... Ah, mira, ya está. A ver. O bueno, no sé, tío. ¿Qué coño? Tiene que haber alguna forma... De poner aquí... O sea, de que pongas aquí un portal. Pero no sé cómo hacerlo. Bueno. Ah... Hostia. ¿Qué? Vale, es eso. Baja para abajo. Por aquí. O sea, entra. Pon el portal allí. Vale, espera, espera. Ah, no. Era el otro portal. Era el otro. El azul clarito. Vuelve aquí. Entonces pongo el portal azul. Ven, ven. Vale, a ver. Pon el portal ahí. Vale. Vale. No, pero... Sin saltar. Vale. ¿Cómo has llevado ahí? El salto. Hostia. Ah, pues era eso A ver Vale, ahora Estoy todo rayado Espera Voy por abajo Pon el portal amarillo Tío Esto va así No, no, no No lo pongas ahí No lo pongas ahí Allí queda ahí A ver, ¿tú pones el portal amarillo? Sí Ah, vale, vale Pero allí queda ahí Era Vale, creo que ya lo tengo Hay que poner O sea, alguien tiene que entrar por este portal Y poner O sea, poner uno allí Y otro aquí ¿Pero cómo? Había para poner un camino aquí Pasa Espera, espera Tendría que ponerse ahí ¿Qué te voy haciendo el camino? Ah, vale, vale Hostia, este era jodido ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? Hazme camino a mí Ahora llevo el camino Sí Buah, este es jodidísimo Buah, este es jodidísimo Ah, espera Espérate Voy ¿Ya? Tienes que poner el clarito Para que esto sea más interesante Le pedí a la máquina de ensamblaje Que no os arregle si falláis Dijo que no Lo entiendo Sería como pedirme que dejara de hacer pruebas Aún así Hubiera sido genial Joder, qué sueño Este ejercicio consiste en construir puentes Los humanos no sean patéticos No se puede construir un puente con lágrimas Hostia Vale, ¿y ahora qué? Ah, mira Pon un portal aquí Y otra allí ¿No se puede? No Ahí Ya está, ya está Ah, mira Ah, mira Ponle aquí Y pon la barrera Hostia Este mola Bueno Hostia Hostia ¿Qué coño? Ah, vale Aquí Sí, pero Espera, espera Espera Las torretas ¿Cómo coño las paramos? Anda, coño Ahí está Ah, mira Ahí hay uno Ahí hay uno Prueba, ¿eh? Nada ¿Es una pared eso? No No, es eso No, no Está claro que uno es para cruzar Pero luego hay que poner otro Hostia, ni puta idea A ver A ver Voy a bajar Un bug What? A ver Aquí nada Pon la arriba Pon la arriba No la he puesto yo A ver Sí, pero ¿Ahora qué? Ah, mira Ahí hay algo Vale No Hostia No se me ocurre nada Tío Yo Pon algo Aquí a ver No tengo ni puta idea Hola Espera Ya lo tengo Hostia ¿Cómo has hecho eso? Ah, vale Ahora pongo yo el puente Y ya está Lo peor es que lo había dicho Glados antes Vale Pero hay que darle al botón Ahora Hostia Hay que desactivarlo rápido Y darle No pueden petar aquí Voy Espera, espera Tienes que calcular también Para ponerlo Juegatela 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 Espera Corre, corre Tapa, tapa, tapa Ahí La bola Se ha caído O sea, la bola Te cae justo detrás Tuya Hola, pero se ha cancelado Mi Mi puente Hola, ¿cómo pasas? A ver Se cae, se cae Ya estás Se aquí Pero no tengo el puente Cogido Lo he quitado sin querer A ver Lo puedes volver a poner Desde ese punto Lo ves, tío Buah Ah, mira Es verdad Joder O quita el de este Nadie ha completado nunca esta prueba Los humanos deben haberla manipulado Y ya no es como la diseñé Lo Joder Joder Pío Ay Ya sé Buah ¿Qué? Qué hambre me ha entrado de repente Si os preguntáis Qué es ese olor Es el hedor del miedo humano Lo echo de menos Buah 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 Aquí uno Va Va a subir arriba Ahí Ahí What the fuck Vale, ahí Sí Sigues ahí Sí Vale, vale, vale Vale Sia Como lo Me tienes que bloquear 3, 2, 1 Ya No es esa forma, tío 3, 2, 1 Espera, espera, espera Voy a probar No Que verba Intenta caer en lo que No puedo Si fueran un poco más fáciles No serían pruebas Ah, la torreta, ostia Ah, se puede Tío, tienes Mira donde coño es Me acabo de dar cuenta Se le puede tirar Yo creo que ha sido la mejor jugada que he visto en mi vida Ya hemos llegado Lo hemos hecho Lo hemos hecho de coordinación rarísimo Buah La tenemos puto enfrente Vale, eso ahí No Ah, eso no las tira Buah, es que Si hay dos ¿Así? Vale Creo que así Vale, bien Eh, ponlo aquí A ver Y el otro Buah Ah, mira, se ha abierto y hay un panel Eso se ha abierto Ponlo aquí Voy a intentar entrar Voy a intentar entrar No, no, pero sin salir del Vale ¿Qué ha tirado eso? Ah, vale Hay que lanzárselo a las torretas eso, creo ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo lo hacemos? Buah Cuidado, cuidado Pon los portales tú Eso ahí Ah, vale, vale ¿Qué ha? Espera, espera Una afuera Ahora la otra A ver Quedan tres Quedan dos Vale, allí no llego Hostia ¿Cómo se hace esto? Pon los portales aquí ¿Puedes llegar aquí? A poner la... ¿El puente? A ver Mmm... A ver... ¿Por aquí puedo poner algo? No Vale, no puedo... Este no lo puedo poner Tengo que ir allí de alguna forma Tienes que ponerlo... Allí Pero si lo pone se va a quitar eso ¿Qué verga? Me he matado La máquina de ensamblaje Podría dedicarse a otra cosa ¿Sabes? El otro aquí El otro aquí O sea, tienes que poner un... Vale, bien Le doy Eh... No, pero ahí no, ahí no Aquí El otro, el otro Vale, el azul Tienes que poner uno ahí Y el otro ahí Ahí está A ver Tomar por culo Tomar por culo Vale, a ver Buah, ahora que como entro Ah, tienes que poner un cubo allí Espérate Tienes que parar un cubo de los que van para allá O sea, pon... La barrera esta Para... Parar allí O sea, que corte ahí Ahí, ahí Vale, un poco... Más abajo Pero se va a caer en el suelo, tío Mmm... Buah Buah... Espera, espera El botón no hace falta que lo pises Ah, no, se me ocurre, es una idea Prueba a cogerlo desde allí No Ah, vale, eso también Pon el portal aquí y... Me paro aquí ¿Cómo, cómo? Pon un portal donde... Donde van hacia los cubos y los estos Ah, vale, ostia, ya ves Es verdad La bola vale No se cae, ¿no? No, se queda Buah Enhorabuena Si hubiese tenido tiempo de reparar estas pruebas Nunca las habríais superado Nunca las habríais superado Por tanto, enhorabuena por superar pruebas Fáquiles Estropeadas Joder El primer... 20 perder Fáquiles Creo que este es el último de este nivel Es lo último de... Sí, creo que sí, ya. Me arriesgaré a sacaros una vez más del tratado de pruebas oficial. Los humanos olvidaron poner un DVD de seguridad en el reproductor. Seguro que fue por accidente, pero... ¿Por qué no vuelves a ponerlo en el reproductor? ¡Por seguridad! Vale, tiene que haber un cubo. Vale, ¿viste cómo lo paso? ¿Qué puede pasar? La bola esta hay que pasarla al otro lado. Ah, mira, toma. Ha estado easy eso. Vale, necesitamos un trabajo de aquí. ¡Buah! Otra de coordinación. Sí. A ver... Eso de aquí. ¿Y esto qué hace? Vale, la bola va para allá. Tiene rebota. Y cae ahí. Vale, tienes que ponerlos ahí. O sea, y... ¿Y eso pa' dónde va? Mira a ver si ves algún sitio. No hay nada. A ver... Sí, hay algo. Vale, este sí que es complicado. O sea, uno es ahí, sí o sí. Y el otro... Este es aquí. Vale, este es arriba. Sí. Pero cae ahí. ¿Dónde? Que haya... Que haya el vacío. Bueno... Buah. Ah, vale. Espera, espera. ¿Qué? ¿Y si pones...? Bueno, no. Hostia, esto es difícil, ¿eh? Sí. Vale. Ah, claro. Espera. Pon tu V1 ahí arriba. Vale. Y ahora... Y ahora... Buah. Vale, nada. Este tiene que ir ahí sí o sí. Luego mi portal... Ah, vale, vale. Ya lo fui guillito. O sea, pongo... Pongo el portal como antes. Uno arriba y uno abajo. No, no. En plan... Aquí. Vale. Y otro ahí. Vale. Creo que ya lo tengo. Ya. Ojo. LOL. Sí, sí, que era eso. Era eso, vale. Vamos a probar otra vez. Ah, mira, está aquí la bola. Maravilloso. Pues vamos. Qué random. Este es el bola. Vale. Tres. Vale. Dos. Uno. Ya. Buah. Buah. Vale. Hay que llegar allí. Hay que ganar altura, supongo. Sí. Sí. Pero como. Buah. Me raya esto. Hay un sitio para colgarse. Ah, mira. Aquí hay un... Ah, mira allí. Claro. Entra, entra. Ah, mira. Cada uno en un sitio de estos. O sea, ponte... Quédate aquí quieto. Quédate aquí quieto. Quédate aquí quieto. Quédate encima de él dos. Ah. ¿Qué? Hostia, vale. 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 Quédate encima de aquí. Pon ese ahí. Y ese allí. Vale. Y ahora yo pongo ese. Aquí. Y el otro no va a dar tiempo. Vale. Tenemos que pararnos los dos, ¿no? Sí, sí. O sea, es como lo estábamos haciendo, pero me equivoco de portal. A ver. Vamos a volver a subir. Yo tengo que ir al fondo. A ver, ¿qué color es este portón? Vale. Buah. Vale, vale. Ya lo tengo. Ah, fuck. Es así, es así. Sí, pero... Y luego nos chocamos. No, 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 no. No, 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 no. Este era jodido, ¿eh? Tiene que estar el disco, míralo. Voy, espera. Wait, que lo voy a actualizar. Hasta los humanos, por tontos que sean, os dirían que vuestra pinta es ridícula. Joder. Vale. Vale, ponlo, tío. Joder. He hecho una paradoja temporal. Mira lo que pone aquí. Si en lugar de dicha palabra escucháis un número, no hagáis caso. No es importante. Bla, 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 bla. Es como que está intentando hacer algo raro. Sí. Y nos está usando de conejillos. Sí. Venga, por último, tío. Sí. Creo, es que no, o sea. Llevamos... Llevamos veinticuatro pruebas. O sea, yo si queda una la haría ahora. Claro. Y así podemos poner. Bienvenidos, razados. Quizá podréis encontrar más pruebas para fallar. No. Qué joder. Solo hay cuatro. Dale, eh, date cuenta. No. No hay cuatro, eh. Arriba hay otro. Cuatro por... Arriba hay otro, eh. Otro. Mira, mira. Y ni siquiera me lo he pasado yo. Ahí. No me jodas. Pues si hay otro yo lo dejaría y lo partimos en dos partes y queda repartido, ¿no? Son dos horas lo que llevamos. Es que hemos hecho tres en total. Ya. Son cuarenta pruebas en total, tío. Yo lo dejaría aquí. ¿Lo dejamos aquí? Sí. Sí, lo partimos en dos vídeos. Porque quedan otras dos, así que... O sea, es como que la una de las dos y la tres será más fácil. Ahora queda lo difícil. Será más largo, supongo. Yo lo dejo aquí, más o menos, sí. Pues vale, lo vamos a dejar aquí. Bueno, siniestros y siniestras. Vamos a parar el directo aquí. Porque es que son cuarenta pruebas. En total eres este. Y es que... Guau. Hostia. Lleva... Dos horas y media. No. Y cuarenta. Con lo de la prueba y tal, supongo. Claro. Yo llevo dos horas y doce porque, claro, no sé. Yo he comentado cuando he puesto el juego. Así que... Lo vamos a dejar aquí. Si, si, si. Ya cuando nos dé el venazo, yo digo... Oye, seguimos? Seguimos. En dos partes queda guay, sí. Pues venga. Diestros y siniestras, terminamos el directo de hoy. Adiós. Vale, pues. Yo también corto directo. Hasta la próxima. Adiós. Amén.